hola soy nasa de aumentados el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer esto o esto para snapchat con lesson studio así que quédate porque ya empezamos ok entonces vamos a mostrar o les voy a mostrar acá entonces cómo hacer el rastreo del cuerpo con lens y pues cómo integrarlo para hacer como los videos que les mostré antes entonces para eso pues lo primero que voy a hacer acá es abrir un nuevo proyecto bueno en este caso voy a cerrar este que no lo necesito ahora y voy a abrir uno nuevo porque lo vamos a hacer con la plantilla que nos arroja acá él que tiene el lens entonces abro uno nuevo acá y les voy aquí este nuevo proyecto pues lo voy a abrir con este que dice 3d body entonces le voy a dar clic espero que abra y en este caso es ustedes pueden utilizar su su modelado personalizado o pueden usar uno como en el que este caso voy a usar que es este que lo descargué de mi examen entonces solamente tengo que darle aquí descargar y así como viene que en este caso es fbx y tiene que estar este pose que es como es esta t el cuerpo tiene que ir así así si lo si lo diseñaron y está personalizado tiene que ir así con esta t para que funcione con todos los huesos y que pueda hacer el rastreo del cuerpo como tal entonces vamos a ver aquí ya nos abrió lo voy a dejar acá listo aquí bueno en este caso me aparece con esa con cámara lo que vamos a hacer es cambiar para que aparezca un cuerpo completo entonces en este caso aquí está con dos personas lo voy a dejar donde dice dance porque vamos a verlo de esa forma entonces que vamos a cambiar acá es este personaje que rastreo haga lo mismo que yo estoy haciendo entonces lo voy a minimizar esta pantalla y vamos a ver acá digamos como para qué o cuál vamos a usar en este caso es el que dice dancing mark que está aquí con con el chulito ya si yo lo deshabilito y veo este que dice 2 como dos personas en este caso lo que hace es ponerme este rastreo sobre el cuerpo entonces ahí no lo pondría al lado como lo vamos a hacer sino que lo pone directamente en el cuerpo está este otro que es la figura que aquí lo que muestra es los huesitos todo en todo el cuerpo entonces aquí muestra todo todos los huesos y está este otro rastreo también que es poner un objeto 3d en una parte específica del cuerpo en este caso si como en el hombro en el pecho o en la parte que yo quiera ponerlo del cuerpo entonces él le vamos a quitar aquí el chulito y lo vamos a poner en el primero que dice dancing mark lo voy a desplegar esto viene aquí como por carpetas entonces aquí me dice dónde tengo que poner en mi objeto 3d en este caso voy a coger este que dice aquí donde dice reemplázame y lo voy a borrar para eso lo voy a dar clic derecho y voy a borrar aquí solamente me quedo el 3d body tracking y lo siguiente que voy a hacer es importar mi modelado 3d que como les decía yo ya lo descargué de mi examen que es este entonces para eso voy aquí a la parte de abajo donde tengo mis recursos lo voy a dar clic en el más y lo voy a importar desde donde lo haya guardado en este caso lo tengo así y este es el nombre con el que lo descargó y está en fbx punto fbx este es el que le voy a importar acá así como está y lo voy a importar va a esperar a que cargue aquí ya me aparece que está y va a terminar va a esperar a que termine de cargar ah bueno para poder visualizarlo tengo que ponerlo dentro de mi escena y lo voy a jalar aquí a donde dice el body track esto viene también por carpetas entonces voy a desplegarlo y voy a coger mi objeto 3d que es este con clic mantenido y lo voy a llevar y lo voy a poner al body track aquí ya me aparece y si yo lo acercó aquí puedo ver que ya como tal aquí ya está mi objeto 3d dentro de mi escena lo voy a quitar esta animación que viene aquí por defecto entonces le voy a dar clic aquí donde dice la animación en esta tuerquita y le voy a dar delete o eliminar porque no necesitamos ninguna animación que traiga sino que haga el rastreo que le vamos a poner como pueden ver aquí este me viene cuando yo lo importo viene sin materiales aunque yo lo haya descargado con estos materiales entonces eso se descarga igual en carpetas y aquí en mi carpeta del modelado que descargue que importe voy a abrir la quise materiales y lo voy a seleccionar el que viene aquí este viene aquí por defecto blanco entonces voy a quitar esa parte donde estaba como tal el color blanco y voy a habilitar el que dice base textura lo voy a habilitar y aquí me aparece como esta subcarpeta que dice textura y aquí donde dice no pues le doy clic ahí para cargar la textura le voy a dar clic en el más y voy a cargar la textura que se descargó generalmente descarga dos carpetas la que está el fbx bueno el fbx como tal y la carpeta en este caso voy a abrir este que dice aquí difus que es como ahí puedo ver que esa es la textura y lo voy a dar a abrir espera que la termine de cargar ahí se selecciona automáticamente y le voy a dar ok ahora ya puedo ver que ya tiene aquí como tal la textura entonces ya lo tenemos listo con la textura lo siguiente es ponerle como todos los huesitos para que realmente me haga el reconocimiento y me haga el rastreo para eso voy a ir aquí donde dice el body tracking si yo despliego acá en mi objeto 3d me doy cuenta que aquí tiene este mixamo son como los huesos y dice punto hips entonces voy a seleccionar el body tracking entonces voy a seleccionar el body tracking y voy a ir acá donde dice el trackeo le voy a dar donde dice match ok y le voy a dar clic voy a desplegar acá me dice que es efectivamente el modelado que descargué y le voy a poner este que dice punto hips le voy a dar ok y él ya se encarga de llenar como toda esta parte que es poner como todos los puntos de rastreo entonces en este caso que se descargó desde mixamo ya viene con todo con todos los puntos puestos dice spin 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 dos en la cabeza todo entonces ahí ya está en este momento ya digamos que la animación tendría ya tendría que estar funcionando vamos a verlo aquí en el computador solamente tendría que darle clic para que funcione para que se para que me haga el movimiento y me haga el rastreo acá le damos play y vamos a ver si está funcionando en este caso mi computador está un poquito lento pero pues puedo ver que ahí está funcionando pero lo mejor es poder probarlo en el celular y les voy a mostrar para eso aquí en la parte superior derecha si ustedes no han iniciado sesión antes con su con lens o con snapshot entonces tienen que hacerlo de aquí acá en esa misma parte les va a aparecer un botón que dice pues conectar con snapshot en este caso yo ya lo hice y solamente le voy a dar enviar al dispositivo cuando lo envía al dispositivo tengo que esperar a que termine de cargar y aquí va a aparecer si se dan cuenta aquí en la parte de abajo hay un botoncito pero tengo que esperar igual a que se haya hecho el envío aquí me dice que ya se envió y que ya puedo visualizar mi lente entonces vamos a esperar y así es que funciona el rastreo reconoce brazos reconoce los pies reconoce también si uno da un salto si mueve la cabeza o si hace un giro también tiene algo y es que uno lo puede posicionar y también cambiar el tamaño pues para ajustarlo como uno quiera y pues de esta manera es que funcionaría este rastreo con la plantilla y pues bueno como les decía con un modelado personalizado que yo quiera usar o con el modelado que haya descargado de mi exam entonces esto sería nos vemos en la próxima recuerden igual seguirnos en nuestras cuentas de instagram nasa.carrero y daniel.mursia.r suscribirse a nuestro canal de youtube de aumentados nasa carrero y pues activar la campanita para próximos tutoriales y próximos tips que siempre pues estamos dando aquí en nuestro canal chao